Y ahora vemos una parte de la colección de Moxmo, que es esta línea de prendas personalizadas y customizadas que siempre nos trae algo nuevo. ¿Lo vemos? En esta temporada, Moxmo presenta todas las alternativas, tanto para hombre como para mujer. Cada prenda es customizada en forma personalizada, en donde vos podés elegir dentro de todos los estilos cómo va a ser tu próxima prenda Moxmo. En sus redes podés encontrarlos como www.moxmo.com.ar Instagram Moxmo Su showroom en Emilio Petoruti 2423, Barrio Cero de las Rosas, atiende a clientas minoristas y mayoristas que quieran comercializar la marca en sus horarios de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!